Hola chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Dragon Quest Estamos en Villaboba, donde lo dejamos en el episodio anterior Hoy nos toca ir a la siguiente parte, que es Ascanta Pero dicha región, pues, conlleva a conseguir bastantes cosas Chicos, además, ahora ya sabéis, contamos con la ayuda del mapa general Mapa Mundi, mapeado Con lo cual podemos explorar el mapa, pues, bastante más tranquilos Ubicándonos en todo momento en donde estamos, ¿no? Aquí veis, mapita genial, ¿verdad? La clave, ¿no? A partir de ahora, para no perdernos, bueno Con lo cual, tenemos que ir a la derecha, chicos Siguiendo el sendero, pues, a la derecha, llegamos a la siguiente parte Es un camino, por cierto, bastante largo, ¿eh? A ver Es bastante largo, pero... Sí, bueno, es igual Eh, a ver Novedades, chicos Tenemos a Angelo, como ya sabéis Para combatir con nuestros... Bueno, combatir Ayudarnos, ¿no? Con los demás en los combates Vamos a ponerle cosas, porque no sé si... Le metimos cosas Que va a ser que no Está completamente desnudo, por decirlo así Vamos a empezar a meterle... A ver Lo que no está equipado con el resto, ¿no? A ver, esto, por ejemplo Mira, le da más defensa, perfecto Vale Toma, tío Un gorrico ahí Muy... Muy mono vas a estar con este gorro ¿Qué más? Esto, por ejemplo Si lo puedo pasar No puedo Vale A ver Vale Este gorro, a ver Tampoco La baja, además Se lo puede equipar, pero la baja Vale Y esto Nada No se puede directamente Joder Qué especialito eres Ángelo, ¿no? Para equiparte cosas, tío Hostia puta A ver El escudo este Este sí Pero se lo quitamos a Jessica Y ya de por sí Tiene poca defensa Nada Vamos a dejarlo así Como está, venga En cuanto pueda Pues a ver si podemos Actualizar un poco más Las defensas, chicos Especialmente con Ángelo, ¿no? Que no tiene mucho Realmente Pero bueno Ah, mira Qué mierda Si esto sí Se lo puedo llevar Toma, tío Mira Está sin estrenar Toma Equípatelo Vale, a ver Perfecto Boomerang, ya sabéis Lo creamos En el capítulo anterior, chicos Este Boomerang Tan potente Reforzado Así que Bueno, pues Sin más Vamos a seguir por A ver La derecha Por aquí A ver lo que tenemos Vamos allá Obviamente Todos los combates Pues ahora conviene bien Luchar, ¿no? Y no escapar Para ganar más experiencia Ya prácticamente Yo creo que Bueno, todos los golpes Van a acabar de una Con los enemigos Así que Bueno, pues sin más Vamos a ver Cómo podemos empezar Por aquí Sí, perfecto Vamos a seguir el camino Vamos a ver Que me sitúe yo Porque Realmente en esta parte Es bastante Liosa Hay muchos Hay muchos cofres Y Vamos a ver Porque Si no he visto mal He visto algo correr Tío, por ahí A ver ¿Alguno es más cándida? ¿Quiere combatir conmigo? Ahora que tengo el equipo Más actualizado Hola Bichitos Nadie por aquí Nadie por allá Nadie a la de una Nadie a la de dos Ni a la de tres Vale Cojonino A ver Vale, pues sigamos Por aquí Es que el mapeado Es que lo hace todo Ya lo veis No es que lo diga yo Es que joder Si nos perdemos Enseguida Encontramos la ubicación Y no solo eso Es que encima Te indica Donde tienes que ir Indicado en el En el punto rojo ¿No? Es cojonido Tío Este mapa Es la clave Para no perderse Y saber donde ir En todo momento Pero bueno Vale Ojito A ver Un cartelico Que nos cuenta Vale Castillo de Ascanta A la derecha A la izquierda Que es donde venimos Abadía de Maella Nada Eso ya ha pasado historia Tío Ha pasado historia Esa zona Nada Vamos equipo Somos una piña Venga Dale fuerte A ver Vale Vamos a ver Primera cosa Que es importante Saber chicos Aquí cerca se encuentra Si no voy mal Vaya Uno de los siguientes Monstruos conocidos No se si sale ahora De noche O de día Si no sale De noche Pues quizás Aparezca de día Pero bueno Vamos a mirar A ver si Por un cuasual Está o no está Vamos Gordín Flash Voy a por ti Mierda Coño Que me ha quitado Ahí tío Puto gordo Tío Vale A por él Vamos ahí Vamos Te voy a desinflar Gordo Cabrón Joder Nos ha quitado Una media De 30 puntos Tío Joder Vale A ver Curar 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 Objetivo Curar Curación rápida Venga A todos Venga Contamos ahora También con la ayuda De la curación Con Jangus Y Angelo Bueno Con Jangus Ya veníamos De poder curar Con él Pero con Angelo Pues no Dado que se unió En el anterior Episodio Pues sí Se puede decir Que tenemos Una ayuda más Con él Una ayuda Que por supuesto Va a venir Como Perlas Vale Creo que está Por aquí Metido este A ver Que te vea yo Momias Tío No es el momento De luchar Con vosotros Joder Va Vale Si Que coño Me has hecho A Jangus Tío Me lo ha traumatizado Que mierda Que mierda Vale, a ver Monstruito, ¿dónde estás? Déjate ver Entre los bosques Aquí no está, igual está más adelante A ver, creo que estaba aquí En estos bosques, pero no está Igual sale de día, chicos Cuando amanece, hay ciertos bichos De estos tipos, son monstruos conocidos Que salen Unos sí y otros no, depende de cómo esté el tiempo Si es de día, pues sale Si es de noche, pues no, pero bueno En este caso, pues este sale de día Es muy capullo, pero bueno Ya le pillaremos Vale, a ver Anda, coño, mira, si está aquí Un árbol mutante, tío Mira dónde está Joder, sí, entonces está aquí cerca, chicos Está aquí, sale de noche Cuando está De noche Aparece este Vale, pues A por él Vaya pintas que me llevas, tío Por Dios, qué miedo Vale, no me muerdas, eh Por favor No me contagies, tío Vamos a ver, vamos a darle Con lo más fuerte que tengamos Con Riku Atacar con Yangus Esto, que le quita un poco más Esto o esto H asesina, pero Esto puede que falle Nada Esto, venga Vamos a lo seguro y ya está Jessica Mini explosión Angelo Habilidades Ninguna, vale, venga Un ataque normal Bueno, se pone a bailar el bicho, tío Hostia puta No muere Eso quiere decir que tiene vida, eh Ojo Ojito con el árbol mutante este Con ojos A ver Y si usamos esto A ver si funciona esto No Anda, sabe curarse y todo Joder, qué completa, ¿no? Esta planta, tío Joder Venga a la mierda Muérete ya Joder, que no se muere, tío Ahora Vale Mira, tío Estas cosas no, por favor ¿Por qué nos deja tan poco experiencia, tío? Es que es de risa, tío Un monstruo así debería dejar 400 o así Pero es que Lo único bueno en teoría es el cofre que nos deja Con la pieza de cobre Que por cierto No sé si llegamos a vender las que teníamos anteriormente Que me parece que no No, porque mira, tenemos tres No llegamos a venderlas, chicos Joder, pues En cuanto se pueda A la mierda Se venden En cualquier mercader Vale Nos aseguramos ahí 600 de oro Dan 200 cada una Pues 600 En total Vale Siguiente parada Vamos a ver Vamos a ir por aquí A ver Un segundo A ver Sí, por aquí Por aquí Wow Joder Que de moscas, tío Seis moscas Madre mía No ¡Gracias! eso es, vale, venga a la mierda bueno ¡eh! un nivel más, quieto parado 16 un nivel más vida en 11, PM en 1 yanguz, que cutre tío un PM solo, a la mierda, bueno, es lo que hay en fin, fuerza más 3 agilidad más 2, sabedria más 2 y resistencia más 2 6.5 más de destreza, perfecto, destinados a Hachas No se puede, ¿por qué? Ah, vale, porque hemos adquirido el límite Por ahora, 57 en este nivel Vale, pues Dos en hachas y el resto En guadañas, venga Humanidad, yo creo que por mi parte iba a dejarlo Chicos, una vez subirlo más porque no sé si Compensa, de momento Guadañas y hachas serían los más recomendables O garrotes, pero Guadañas sería más aconsejable que garrotes Hachas es imprescindible, vaya, pero Guadañas también lo es En fin A ver Vale Es por aquí, pero vamos a desviarnos Por aquí, para coger un cofrecito Se me voy mal, está justo aquí encima Pero no sé por dónde llegar Hostia puta, si por aquí o por el otro sitio El otro sitio Tienen que estar por aquí, tío A ver Ya le he visto, ya le he visto Le he hecho el guante Mira, y justo enfrente hay otro Más adelante Joder Joder Vale, a ver Bien, todo sea que no se puede abrir Que haga falta una llave más potente De la que tenemos A ver Joder Venga, tío Que agobio Venga, tío A ver, Jango si hacha el mal Venga, a ver Con Jessica Estamos quedando sin PM Con Jessica, eh Latigazo, hostia A ver Hey Y la momia, tío Acá hay parada Que guay Vale Otro nivel Perfecto Nivel 13 Con Angelo Vida en 4 PM en 2 Más fuerza Tal, tal Tal y cual Bla, bla, bla Así Un conjuro Reactivación Creo que eso lo tiramos con Riku Ya aprendido, ¿no? Me parece que sí Vale Primeros puntos, ¿no? Para Angelo, tío En las destrezas Vamos a subir espadas Venga A ver Cofrecico ¿Qué me das? Una cota de malla Vale, a ver Defensa 20 Armadura ligera Y cómoda Fabricada Uniendo Innumerables Anillos metálicos ¿Para quién? Para nadie, tío Entonces, ¿esto qué es, tío? ¿Qué mierda es esto? ¿Para quién es equipable esto, tío? Ah, espera, espera Calma Espérate Si es que esto tenemos uno ya equipado con Yangus Espérate Yangus, sí Es portador de esto Joder Bueno Uno más Nunca viene mal ¿Para vender o para el pote de alquimia, chicos? Bueno Es el cofre de la imposible, ¿no? Porque ahí no me llega la mano No me llega la mano, tío No soy Peter Anguila yo Bueno Siguiente paso A ver Ey, 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 ey ¿Qué mierda? 100 puntos ¿Qué dices, tío? ¿Qué te tomas, tío? ¿Qué te fumas? Hostia Hostia Un ataque de esos puede ser letal, eh Yo no me gustaría, tío Hostia, puta Matarlo, tío Matarlo, tío Por favor Yangus Riku Vale, bien Joder 100 puntos, tío Madre mía Se chuta Se chutar monas, tío Ese Hostia, puta Joder Qué susto, tío Pensaba que me mataba a alguien Seguro, eh Hostia, puta, tío A ver Estoy mirando el mapa Pero por aquí no hay nada No Vale O sí Sí, sí, mira Qué mierda Hay un cofre ahí, tío Mira, mira Otro Vale Está cerrado ¡Uep! No abres la llave Mierda ¿Por qué, tío? ¡Llave! Me has engañado, tío No abres todos los cofres Hostia, puta Hace falta otra llave superior Que no sé cuál es Llave maestra Me parece que es Joder Estamos apañados, tío En fin Vale Vale, pues Acordémonos Que ese cofre está sin abrir Chicos, eh A ver si luego No se nos va la La olla Y Lo intentamos coger Cuando Consigamos Aumentar el poder De la llave El ladrón Bueno Sin más Vamos a volver al sendero Que nos guíe Hacia el camino ¡Gracias! Vale Al fondo estoy viendo algo ¿Verdad? Una caseta, tío Hostia A ver ¿Estamos yendo bien? Sí, ¿verdad? Sí Igual es un refugio Eso, ¿no? Joder Con Yangus, tío Lo afecta todo Madre mía, tío Mucha defensa, pero Pocas mierda, tío En defensa De estados Joder Le pilla todo, tío Es increíble Joder Vale, mira Caseta Perfecto Se puede entrar, ¿verdad? Dime que sí Se puede entrar Vale ¿Qué tenemos? Es como un refugio Esto, ¿no? Hostia Con una señora Con sus gatos Mascota Hola Hola, mascotita ¿Qué pasa? Ah, ¿qué nos cuenta Esta pobre mujer? Mi nieta Emma Trabaja como sirvienta En el castillo Es una chica adorable Y trabajadora Vale, sí, venga ¿Qué? ¿Cómo se ha ido al castillo? Solo hay que seguir El camino hacia el este Vale Gran decisión Gran respuesta Sin duda, ¿no? Vamos aquí a romper esto A ver Encontramos Mira, mini medalla Perfecto Sí, ya lo sé Venga, no me cuentes más Tu vida, tío Vamos a ver Armarito ¿Qué tenéis? Por aquí ni nada De aquí Vale Una túnica de seda A ver Túnica de seda ¿Qué es? Esto Vale Armadura Y defensa Y defensa 10 A ver ¿A quién se puede equipar? A Jangus No, a Jessica Vale Más defensa Perfecto Muy bien Vale Vale, pues No hay nada más ¿Verdad? Bueno, pues sigamos Chicos Venga Abuela Gracias, eh Por tu información Venga, me voy A ver Vamos a intentar Seguir por aquí Pero en lugar de ir al sendero Vamos a desviarnos Por aquí Chicos Por la izquierda Por aquí Por aquí Por aquí En lugar de seguir por el puente Que es lo más normal Vamos a seguir por aquí Hacia el norte Para coger otro cofre Wow Qué mierda Un titiritero, tío Joder Qué majo Este tipo, ¿no? Que sujeta, tío Sujeta ahí un Un limo Y un cabeza verde, tío No sé qué cojones es eso, tío Un bicho verde Joder Venga A ver Un segundo Más fácil Vamos a usar esto El agua bendita, ¿no? Para que no haya tantos combates Seguidos A ver si esto hace algo Porque Anteriormente Usamos una de estas Y acto seguido un combate Nos apareció Joder Por aquí A ver Sí Es por aquí atrás, creo O quizás está por abajo, ¿no? A ver No, mira Aquí está Este es Vale Está cerrado Dime que la llave lo abre Por favor, tío Dime que sí Dime que sí Dime que sí Perfecto Monedas 230 Joder Vale Buen recaudo de monedas No En fin Sigamos Vamos a ver Hostia Dos gordos, tío Vale Vale, a ver Vale Yo soy casa sin PM Nada Angelo Ataque normal Venga ¡Pum! Golpetazo Joder Madre mía, tío Bueno Pues sigamos Vamos a cruzar Ahora sí El puente este Puentecito Mira, una abeja ¡Hola! ¡Hola, abejita! Vale A ver Otra caseta Pues vamos a entrar A ver Si somos bien recibidos Anda, coño Una iglesia, tío Joder Vale Estupendo, ¿no? Una iglesia Con sus armarios Sus cosas que robar A ver Sí, vale Una simiente de magia Perfecto La tomo prestada, ¿vale? A ver ¿Quieres guardar? Pues no quiero guardar Pero bueno Si me lo ofreces Gracias, aún así Veamos ¿Esta qué hace aquí, tío? ¿Qué miras? Saludos, viajeros ¿Os gustaría descansar aquí En nuestra capilla? ¡Hostia! ¡Gratis! ¡Hostia! ¿Lo que sea gratis? Pues sí, ¿por qué no? ¿Verdad? ¡Qué guay, tío! Vale A ver Se hace de noche No sé por qué ha saltado ahí esa Escena con Con Trode A ver Ah, Angelo Marcello, tú pareces que tienes el peso del mundo en tus espaldas. Tal vez te ayudará a salir de tu espalda, ¿eh? No es que me quiera obligarte a ti, ¿verdad? ¿No? 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 Oh, no sé. Tal vez que las cosas nunca se van a estar bien entre nosotros. Él, Marcello, nunca me lo hará. Si solo no compartimos el cuerpo común, seguro que nos vamos a ir bien. Bueno, joder, tío, va de texturas más chulis, más guays, joder, tío. ¿Qué por culo me da esto? Madre mía. Ya pasó anteriormente, si no me equivoco, ¿no? Estas texturas ahí, todo falsas. Y todo guays. En serio, ¿por qué pasará esto, tío? No entiendo. Y yo era uno de ellos. Mis padres estaban bien fuera, parte de la aristocracia. Pero luego, ambos murieron. Todo de repente, me dejé con ninguna familia y ningún dinero. El abbey fue el único lugar que podía ir. El ángelo, supuestamente, como fue su pasado. No parece muy bueno, que digamos, ¿no? Bueno. A ver. Mira, ahora, por ejemplo, se ve bien la imagen, ¿verdad? No parece. No, mira, sigue así, tío. Mira. 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 Estás nuevo aquí, ¿no? ¿Estás aquí para reunir a los hermanos? ¿Has venido todo en su propio? Joder, para Marcelo no cambian los años, tío. Sigue igual, ¿verdad? Tiene la misma cara de cabrón, tío. Más con esas rayas en medio, tío. Madre mía, parece un junkie así, joder. Oh, debes estar cansado. ¿Dónde están tus cosas? Oh, mi mamá y papá murieron, así que no tengo muchas cosas. Y no tengo nada más para ir. Hostia, tío. Era acogedor, Angelo, de pequeño, eh. Las cosas como son. Hostia, puta. Mira qué voz, tío. Mira qué pintas, joder. Hostia, te escuchas mucho como yo. Pero no hay necesidad de preocuparse. Abbot Francisco y todos nosotros serán tu familia desde ahora. ¿Qué? 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 Vamos a encontrar a Abbot. Vamos ahora, no llores. ¿Por qué no me digas tu nombre? Angelo. Hostia, ha cambiado la voz, eh. Hostia, tío. A ver. ¿Qué pasa con ese nombre, Marcelo, hijo? Te cambia la cara y la voz, tío. Leave. ¿What? I want you to leave. You... leave and never come back. Pero, tío, ¿qué te ha dado? Eres bipolar, no me jodas. So your intent on ruining this life for me as well, are you... Pero, si es un crío, tío. ¿Qué cojones estás contando, tío? Si, o sea, en definitiva, este tipo es, vamos, bipolar como el solo, tío. Puedo ver. Si, a la vista está. I'm so sorry, child. I'm sad to say I heard that little exchange. It's so unlike Marcello to act like that. I just don't understand. Ah, I see. I always knew he had a half-brother. That's you, isn't it? You're Angelo. Hermanastro. Hostia, tío. Well, they say time heals all ruins. Let's hope your living here will make everything all right. From today onwards, this will be your home. I... Not long after that, I heard the full story for the first time. About how I had a half-brother who was born from an affair between my father and one of the maids. Ah, vale. Muy guay, sí. O sea... Flipante, ¿no? Flipo en colores, tío. And that was Marcello. Marcello. If I hadn't been born, he'd have been next in line to my father. But when I was born, Marcello and his mother were thrown out of the house with nothing to their names. She died. He had no one. So he ended up at the Abbey, hating me and my father for all those years. Ah, amigo. Ahora se entiende todo, ¿verdad? Se entiende bastante bien. O sea, son hermanastros, tío. Hostia, qué fuerte. Pues esta secuencia parece opcional completamente, pero ojo, eh, porque aquí se entera uno de muchas cosas, tío. Quite a bombshell, don't you think? I was so young and innocent then, too. The whole thing hurt more than you can imagine. Still, c'est la vie. What? ¿Qué dices, tío? ¿Qué cojones es ese, tío? Vale, a ver, dejadme en comentarios. ¿Qué coño estoy diciendo, tío? Está hablando ahí un idioma raro, tío. Pero... Así es la vida, ¿no? Supongo. Será eso. Llamadme el culto, si queréis, pero no sé exactamente si eso es catalán o... No sé qué cojones es ese idioma, tío, pero... Soy el único que queda para Marcello ahora. De alguna manera, no puedo decirle que lo culpamos. Y probablemente fue bueno que vivimos juntos. Al menos le dio a alguien que lo tomara todo. Y probablemente le dio un poco de dulce a la vida de Maella Abbey, en cualquier caso. Angelo... Estoy tan... ¿Quién es...? Esta historia ha ido demasiado. Si, joder. Madre mía, tío. Toda la puta noche para contar esto. Espera. Vaya, vaya. Historia un poco trágica, ¿eh? Pero... Bastante conmovedora, tío. El pasado... El pasado de Angelo, ¿no? Bueno. Vale. A ver, pues sí. Como parece, pues esta secuencia es completamente opcional, que solamente se ve si descansamos aquí, chicos. Si seguimos directamente, pues imagino que nos saltará esto, pero... Es bastante importante, como veis, enterarse de toda la historia, ¿no? Ya sean estas cosas opcionales o no. A ver, no quiero dormir ahora. Sí, ya. He dormido, tío. ¿Para qué cojones voy a querer dormir de peces? Explícamelo tú. En fin. Pues sigamos con la marcha. Vamos a ver. Vamos a cruzar el puente, pero no sé si es por aquí, no. Por aquí. Espera, este cartelico que nos cuenta. Aquí comienza el Reino de Ascanta. Vale. Muy bien. ¡Oh! ¡Una vaca! ¡Hola! A ver, ¿me dejas tocarte? ¡Muuu! ¡Hostia! Una botella nos ha dado, tío, de leche fresca. ¡Gracias! Qué amable, ¿no? Gracias. A ver, ¿no tienes otra? No. No, pobrecita, no. Ya no. Ya sería abusar de ella. Nada, nada. A ver, ¿esto qué es? Por cierto, esta... Esta leche... Fresca, ¿dónde está aquí? Uso en el pote de alquimia. Leche fresca de vaca. Recién salida de la ubre. De la teta. Vaya. Hostia, tío. Joder. Se puede decir que... Riku ya ha tocado su primera teta, tío. Joder, qué guay. porque yo pude estar像. Fare hubワarios... unica. Lo del todo. Lo del todo. Lo del todo. Г of kolawos. Vale, a ver ¿Dónde está el sendero? Está justo por aquí Perfecto, vale Podemos ir Hacia arriba Siguiendo el sendero Es decir, o bien Por aquí, chicos Porque no sé si A ver, pues Sí, vamos a probarlo ¿Por qué no? Vamos a usar otra Agua bendita de estas Aquí estamos Y vamos a explorar Por la parte de arriba Por aquí A ver, que me lío ¿Mapita nos indica? Vale, por aquí Perfecto A ver No se ve nada raro, ¿verdad? No se ve ningún cofre No se ve nada A ver Si seguimos aquí A ver Por los árboles Esconde algo Hostia Por los árboles no sé Pero al norte, norte, norte Muy al fondo veo algo, tío Un cofre ¿Lo veis? No sé si lo veis ¿Lo veis, chicos? ¿En un árbol? Yo sí lo veo Vamos a intentar cogerlo Venga, a ver Joder, tío Venga ya, tío Dejadme atacar al menos Joder Hostia puta ¡Venga ya! Madre mía Cómo pegan, tío ¿Qué dices? Joder A hacer puñetas, tío Vamos Volador Me quedas tú ¡Hala! Venga, hombre ¿Qué dices, tío? Joder ¿Será posible la que me ha liado, tío? El pajarraco este Joder Flipo, tío Estoy flipando Madre mía Se ganará experiencia Pero, madre mía Nos ha dejado ahí Más muertos que Vamos, que nada, tío Fíjate Jessica muerta Angelo casi Riku también Yango es bueno Ahí ha estado Joder, pues Cago en todo, tío Vamos a volver, ¿no? Vamos a volver a A los guardiantes Es esta Capilla Rubereña Perfecto Venga Una curación rápida Joder Pues como salgan otra vez, tío Chungo, ¿eh? Menos mal que está cerca de aquí A ver Hola, he vuelto Mira, al final Pues sí voy a descansar dos veces Me han apalizado ¿Me ayudas? 10 monedicas Sí, vale A ver Venga Heridas sanadas Todos contentos Todos felices A ver, no sé si aquí Antes se ha abierto esto El armario Sí, ¿verdad? Sí Vale A ver Perfecto Venga Hasta otra Espero no venir más peces O al menos tardar un poco más En venir Porque, madre mía Era por aquí Por aquí, por aquí A ver si puedo llegar a coger el cofre Al menos Vale Espérate Espera, espera Porque Le ha aliado parda, tío Jessica sigue muerta Joder Espérate, tío Joder Vaya fail, tío Perdonad Vamos a volver otra vez Es que, claro Acostumbrados a descansar Y ver que todos Resucitan con la vida al tope Y aquí no es así Aunque hay que resucitar manualmente Se descanse o no Pues No te acostumbras, eh Joder No, no quiero Espérate Si contigo he hablado antes No quiero No quiero cuentas contigo Quiero cuentas con esta señora Que me va a dar vida A Jessica Venga Cien monedas Joder Eso ya es Es pasarse Venga Aupa Jessica Arriba Tú puedes Bien Bueno De momento no, gracias Si me pegan otra paliza Vuelvo Y es que era que no Que no nos maten tan rápido Aunque sea un personaje Vale, a ver Vamos a minimizar Riesgos Vamos a usar esto Y al cofre A ver si llegamos Chicos Vamos allá Estaba un poco lejos Un poco bastante lejos Joder, tío Ah, mira Este sí Venga Que es uno solo Jango O sea es tu Mátalo Ahí está Vale A ver Aquí hace falta un chocobo ¿No? El típico chocobo Tío Que al montar Pues Le quitamos combate Y se va Va toda hostia El personaje Corriendo ¿No? No sé Aquí en este juego No sé si había algo parecido Nos podemos montar cerca De un Una especie animal Como un tigre Si no voy mal Que Era bueno Básicamente esto Andar por el mapamundi Sin luchas Sin nadie Que nos moleste ¿Dónde está el cofretido? ¿Dónde estaba? Ah, mira Ahí está Abandonado A su suerte Vale 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 Venga tío Es que me vas como pegando Joder Venga Venga uno menos Riku Es tuyo Tu turno Eso es Toma ya Mira Sube un nivel 16 Vale Vida en 11 Pemen 4 Fuerza Agilidad Sabiduría Resistencia Puntos de destreza 6 Pues Estos van destinados Para las espadas Venga Espadas o lanzas Lanzas tienen pocos puntos No sé Pero si De momento Espadas Venga Eh Quieto parado Otro nivel más Con Jessica Épale Vale A ver 6 6 puntacos Que van destinados A bastones Látigos O puñales Puñales Venga No sé si os dije Creo que si lo comenté Al llegar a ciertos puntos De puñales Pues Jessica Puede empuñar espadas No sé cuántos puntos Son más de 30 Si no me equivoco Entre 30 y 40 Pero eso Pues convendría bastante ¿No? Equipar espadas con ella A ver Rebanador Asperta Wow La puñalada Asesina Vale Bueno Una habilidad más A ver Cofrecito La garra que me has dado Para llegar aquí Tío Joder ¿Qué? Venga ya Tío No puede ser Tío No puede ser A ver ¿Qué maldición es esta Tío? Llego hasta aquí Y no puedo abrir Este puto cofre ¿Por qué? ¿Por qué? Puta vida Tío Qué asco Joder En fin Aguantar se toca Bueno Vamos a ver ahora Vamos a volver Otra vez Al sendero Pero no sé si Por aquí Directamente Para ahorrar tiempo Y no dar tanta vuelta Por aquí Sí A ver si nos encontramos Más cosas Que se puedan coger O abrir Yo que sé Uy 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 Muchos enemigos aquí Nada 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 Que me la lían Tío En un momento A ver Ey Anda Mira Anda Coño Un cofre Tío No Que no se vaya Tío El efecto este No Vuelve Vuelve conmigo Ahí está Vamos A ver Las matamos Sí Venga Vamos allá A ver A ver Flojito Por favor Vale No me jodáis ¿Dónde está el cofre? Aquí Dime que si te puedes abrir Tío Tampoco tío Que mierda Que mierda es esto tío Me han hecho un mal de ojo O algo Joder Ya van dos cofres tío Pues paso de abrir más chicos Vamos a seguir y ya está Porque si no Vamos aquí a estar perdiendo el tiempo Como gilipollas Dando vueltas Y no puede ser Vamos a seguir por el sendero Y ya está Venga Si hay más cofres por el camino Pues los abrimos Y no pues nada Es increíble tío Joder Malditos cofres Que no se abren tío En fin Ya vendremos Con la llave No sé si la llave superior De la llave de ladrones La llave mágica Si no me equivoco Hay tres tipos de llaves Me parece Tenemos una Pero En fin Ya se congeran las demás Digo yo Vamos No sé si la llave de ladrones 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 A ver Martillitos Venga Fuera de mi camino Tío Toma ya Crítico Qué bueno Ángelo Joder Vale Estamos a punto De llegar A puntico Aquí te he parado Aquí te he parado Otra vaca Estoy viendo aquí Hola vaquita A ver si te estimulo Un poco el pezón ¿Qué me das? Venga vamos Ahí agita los pezones Vale Otra botella de leche Perfecto Grande Riku Ahí tocando pechos Muy bien Mira Hay otra más Joder Hola vaquita Déjame que te sobe un poco ¿Vale? Hay otra más Y al fondo veo otra más Joder A lo tonto A lo tonto Se va a poner las botas Tío Tocando Madre mía Pezones Joder Venga Estupendo Vale Pues sin más Venga Vamos a llegar ya Chicos A ver el siguiente punto Las canta Nos está esperando ahí Ese Ese poblado Tocando 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 ¡Gracias! Vale, a ver Por aquí A ver, un momento Si rodeamos esto por detrás, creo que Una última inspección Por aquí detrás, chicos, que seguramente haya un cofre A ver, tiene que ser Sí, espera, un momento Qué grande fío, venga, otro de estos Vale, ya se comprarán más, imagino Que esto costaba bastante barato No era muy caro, creo que eran 20 de oro 20 monedicas, y en efecto, mira, hay un cofre ahí Cofrecico mágico, a ver si se puede abrir Vamos a... A ver si hay suerte esta vez Venga, tío, que llevo prisa Vamos, tío, venga, muérete Joder, venga Ahí está, venga Que llevo prisa ¡Cofrecito! Ábrete, por favor, dime que sí Vale, este sí, mira Monedicas Vale Pues ya está, venga Se acabó La búsqueda Vamos directos a entrar aquí Ya está, chicos Cortaremos ahí Imagino que habrá, como en todas las... Los poblados y ciudades Perdón, pues Habrá iglesias, ¿no? Ya, pues Haremos una exploración más a fondo En el siguiente capítulo, chicos Como será esta parte La que nos toque Pues A ver si lo haremos Wow ¿Y este? Robocabeza Anda, mira Coño Sabe bailar y todo, tío Hostia Ala, venga Vale Venga Adentro A ver ¿Qué nos encontramos aquí? Neotita Sí, vale Lo típico Posada Iglesia El pozo Que ahora nos tiraremos Imagino Ahora en el siguiente capítulo Y armas y Defensas Y objetos Vale Una ciudad completa, ¿no? Con todo Perfecto Con sus habitantes De momento desconocidos Y bueno Vamos a buscar la iglesia, ¿no? A ver, esta Justo yendo por aquí Vale Esta es Perfecto Bueno, pues Hasta aquí el capítulo Chicos Ha llegado todo a su fin En este momento Así que Sin más, chicos Espero que el capítulo Se haya gustado Ya sabéis Que es que Como comenté Pues en este capítulo Solamente íbamos a Hacer una Una pequeña Expección Por esta región Ascanta Para coger Como ya hemos visto Un par de cofres Matar al Monstruo conocido Este de antes Que hemos liquidado Sin problemas Y poco más Vamos a guardar Aquí arriba, venga Así que nada Un saludo para todos, chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Gracias!